Mi nombre es Paula Londoño, estudio Tecnología en Automatización Industrial. Estoy en mi último semestre. Me motivó a estudiar esta carrera TIT porque reúne las dos cosas que más me gustan, que son ayudar a la gente y la tecnología. Entonces, la mecatrónica y la tecnología en automatización reunía estos dos aspectos importantes que quería tener para mi futuro. También me llama mucho la atención trabajar en la industria. Las ventajas de estudiar en un programa TIT son la posibilidad que tenemos en el horario. Entonces, yo puedo estudiar y trabajar al tiempo sin problema y también que termino en un tiempo más corto. Yo les invito a estudiar en un programa TIT porque les trae muchos beneficios, además de que también se encargan de formarlos en la parte práctica y pueden entrar al campo laboral de manera más rápida. Además de que también invito a las mujeres a que se unan en todos estos programas y rompan también con estos mitos, que hagan lo que les apasiona. Únete a la ruta TIT. Tu momento, tu futuro.